que a lo que mi gente bienvenidos mi nombre es gerangel lizardo en este vídeo te voy a hablar de cómo mover los tendens para equilibrar el peso del camión sin más rodeo vamos allá ok mi gente vamos a mover los tendens del camión hay dos razones por la cual tú vas a tener que mover los tendens del trailer o sea los tendes los tenden son las gomas de atrás del contenedor y esta va a tener que moverlo por dos razones la primera es para equilibrar la distribución del peso del camión y la otra razón va a ser porque algunos estados requieren cierta distancia entre los ejes de atrás del camión y el kingpin del camión el kingpin es el el metal que conecta con la fifth wheel o sea es la parte donde se conecta el tractor con el contenedor entonces algunos estados van a requerir que tenga cierta distancia entre el kingpin la parte de adelante del camión con los ejes de atrás del camión especialmente uno de los que más en serio toma esa regla es california y michigan y otro california se requiere que los tendens o sea los ejes de atrás del camión los axel de atrás del camión o sea del contenedor tengan 40 pies de distancia entre el kingpin y en los ejes de atrás del camión por ejemplo los camiones van a tener normalmente los contenedores van a tener normalmente una marca donde te indica donde son 40 pies en mi caso yo tengo una marca de de 42 pies es decir que aquí en este punto del contenedor hasta hasta el kingpin y allá hay 42 pies eso quiere decir que más o menos por aquí hay 40 pies entonces para yo ir a california y está legal en las carreteras de california yo tengo que poner la goma este eje aquí en este punto para estar legal en las carreteras de california es una de las razones por la cual vas a tener que mover los tendens la otra razón es para equilibrar el peso del camión los tendens están asegurados por estos hierros que salen por los hoyos estos pins entonces hay cuatro de estos hierritos dos de este lado y dos del otro lado cuando usted se quedó el camión tiene que asegurarte que esto esté totalmente hacia afuera los cuatro los dos de este lado y los dos del otro lado entonces para poder mover los tendens tú tienes que hacer que esos que los pins entren dejando así liberando los tendens para ser movido y la forma de hacerlo es dos formas este contenedor que yo tengo funciona por por aire por presión de aire este es un botón que deja entrar el aire o lo deja salir entonces si yo si yo jalo el botón el aire sale expulsando los hierro para adentro y si lo vuelvo y lo meto se vuelven a salir completamente este es el sistema moderno de los contenedores el sistema más antiguo usa un sistema de se le llama el handle un hierro que tú lo jalas y usa la presión de polea cuando tú lo jalas y jala unos sprints que a su vez jalan los hierros para adentro liberando el tendens y que tú dejas el handle o el hierro volver a entrar para que los hierros vuelvan a salir cada hoyo equivale cierta cantidad de libras la cantidad de libras que tenga cada hoyo va a depender de la distancia en que tengan los hoyos por ejemplo si los hoyos tienen cuatro pulgadas de distancia cada hoyo va a tener 250 libras y si los hoyos tienen seis pulgadas de distancia cada hoyo equivale a 400 libras eso es muy importante para que sepas cuando mueva los tendens qué cantidad de libras genera o quita cada hoyo equivale a 250 libras recuerden que si yo muevo los tendens si yo muevo los tendens para atrás una vez más si muevo los tendens para adelante el peso viene para atrás y si muevo los tendens para atrás el peso se va para adelante entonces hay que tener eso muy pendiente entonces seguimos seguimos aquí entonces ya yo sé que cada que cada hoyo son 250 libras porque la distancia entre cada hoyo son 4 pulgadas y si tuvieran 6 pulgadas cada hoyo sería 400 libras la distribución del peso del camión por ley del FMCSI tiene que ser de la siguiente manera las gomas de alante del camión es decir el eje de alante del camión no puede tener más de 12.000 libras el límite es 12.000 libras los ejes del medio del camión o sea las gomas del medio del camión no puede tener más de 34.000 libras por ley el límite es 34.000 libras y por último las gomas de atrás del camión el límite es 34.000 libras no puede tener más de 34.000 libras haciendo un total de 80.000 libras ese es el peso límite que puede tener un camión entonces ya sabiendo esto vamos a mover los tendens entonces voy a jalar voy a jalar esto para que el hierro liberen los tendens luego recuerden que la válvula roja es el freno de parqueo del contenedor o el freno de emergencia del contenedor y la válvula amarilla es el freno de emergencia del freno del parqueo del tractor entonces no queremos presionar la válvula roja porque queremos que los ejes de atrás o la goma de atrás no ruede entonces vamos a dejar el freno de parqueo del contenedor seteado lo que vamos a hacer que vamos a quitar el freno del tractor solamente luego que hagamos eso que hagamos quitado el freno de emergencia del tractor lo que hacemos es mover el tendens y si tú mueves lo tenden la primera vez y tú ves que no se mueve trata de moverlo para adelante y para atrás algunas veces hasta que los hierros entren totalmente y se liberen los tendens y puedan mover los tendens libremente entonces recuerden que las gomas del camión o sea los ejes de atrás del camión están parados no se pueden mover no específicamente las gomas de atrás del trailer es que tú vas a mover lo que tú vas a mover va a ser el contenedor en sí o sea el trailer en sí entonces si le damos para adelante las gomas van a ir a van a ir para atrás porque tan estática verdad lo que llamamos lo que se va a mover va a ser el contenedor entonces si movemos el camión para atrás la goma van a ir para adelante o sea por lógica es decir vuelvo y repito si tú quieres cambiar el peso del camión quitarle peso de adelante y ponerlo para atrás lo que tú vas a hacer es mover el camión para atrás para que la goma vayan para adelante la goma del contenedor vayan para adelante y el peso se mueva para atrás y si tú quieres quitar peso de atrás y ponerlo adelante vas a mover el camión para adelante para que la goma se vayan para atrás y así le dé más peso a la parte de adelante del camión ahora como ya vieron yo moví la caja del contenedor para adelante y ven como la goma vinieron para atrás verdad entonces ahora hay más peso en la parte del medio del camión porque le quitamos peso a la parte de atrás empujando la goma para atrás ahora si empujamos la goma para adelante como lo voy a hacer ahora y y y y y y y y Ahora moví la caja del camión para atrás Y hay más peso en la parte de atrás del camión Porque la goma vinieron más para el medio Y así es que funcionan los tendens Entonces como pueden ver No hay hierro afuera Porque todavía tenemos el aire comprimido Para que no impulse el hierro para afuera Para que no impulse el pin para afuera Entonces le voy a enseñar ahora una técnica De cómo calcular el hoyo donde lo quieren Cuando tú quieras poner el contenedor En un hoyo específico Vamos a suponer Ahora mismo el pin está adentro No podemos mover Pero vamos a poner que el pin está afuera ¿Verdad? Y vamos a suponer que tú quieres poner Este pin Aquí En este hoyo Entonces tú quieres moverlo Uno, dos y tres hoyos para adelante Es decir que tú vas a tener que mover La caja del contenedor Para atrás Para que las gomas O sea para que los tendens vengan para adelante Y ponerlo aquí Entonces cuando tú quieres moverlo De un hoyo a otro En específico El camión no tiene un sistema Que te va a decir Que está en el hoyo correcto Entonces tú lo que tienes que hacer Es marcar el hoyo Donde tú quieres poner El hierro En este caso Yo voy a usar este marcador Yo lo quiero aquí Entonces Muchas personas usan una tiza Es bueno tener una tiza Es bueno tener algo Que te ayude a marcar el hoyo Donde tú quieres poner el pin Donde tú quieres que los tendens se bloqueen Entonces Estamos suponiendo Estamos aquí ¿Verdad? Entonces ¿Cómo tú calculas La distancia que tú tienes que mover La caja del contenedor Para que el pin caiga específicamente En el hoyo que tú quieres que caiga Eso es difícil de calcular Normalmente A medida que tú lo vas haciendo Día tras día Día tras día Tú lo vas calculando mentalmente Ya sabes Cuántas pulgadas O pies Tú vas a tener que mover El contenedor Para que caiga en el hoyo correcto Pero Cuando eres novato No sabes específicamente Cuánto tienes que moverlo mentalmente Puedes usar una técnica que yo uso Lo que yo hago es Me paro Donde tengo el pin Me paro acá El pin está acá ¿Verdad? Yo me paro donde está el pin Que es aquí Entonces Lo cuento por pisada Una Yo quiero el pin aquí Y es precisamente Un solo Un solo paso Entonces estoy aquí ¿Verdad? Le doy una Si yo quisiera Que tuviera más adelante Caminara El espacio que yo quisiera Si fuera para atrás Si yo quisiera que Si el hoyo tuviera para acá atrás Por ejemplo Allá atrás Yo lo quiero allá atrás Yo caminaría Desde aquí Que está El hierro Hasta el hoyo Donde yo quisiera Que me caiga ¿Verdad? Entonces en este caso Lo queremos mover Para adelante Y está aquí Solamente A un paso Entonces Vengo aquí Adelante del camión Ya yo sé Que tengo que mover La caja del camión Como quiero Como quiero mover Los tendens Para el frente ¿Verdad? Quiero mover los tendens Para el frente Lo que voy a mover La caja del camión Para atrás Para que la goma Venga para adelante Entonces lo que hago es Me paro aquí ¿Verdad? Cojo un punto de referencia En este caso Voy a coger los guantes Me paro aquí En la misma esquina De la De la ventana Algunas personas Cogen el espejo De referencia A mí me gusta Coger la esquina De mi ventana De la puerta Entonces vengo aquí Hago lo mismo Y Uno Y pongo el punto De referencia Ahí Luego Subo a mi camión ¿Verdad? Tengo mi punto De referencia Ahí Mi guante Que vengo Prendo el camión Siempre Siempre trato de mover Siempre trata de mover El camión En forma lineal Es mucho mejor Recuerda No 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 Sigo El El Del tractor El El amarillo Sigo mi punto De referencia Que el cual va a estar En mi hombro O en mi brazo Va a estar en mi hombro O en mi brazo Y le doy reversa al camión Hasta Hasta que el guante Este en mi hombro Ahora vamos a ver Si la operación fue un éxito Como pueden ver Está Precisamente donde yo lo quiero Ok, ahora que ya tenemos Nuestro hierro Nuestro pin En el hoyo donde lo queremos Entonces ahora nada más Soltar el aire Para que el aire Soltar el bloqueo del aire Para que el aire vuelva a presionar el pin para afuera Entonces La forma de hacerlo Una de ellas es presionando este botón Y al presionarlo El pin va a salir Como oyeron, verdad Entonces lo que tenemos que hacer ahora es Ir otra vez a la cabina Con Seteamos otra vez Dejamos seteado El freno de la goma de atrás El freno de emergencia De parqueo Del contenedor Porque ahora lo que vamos a hacer Es mover La caja del camión Para la traer para adelante Para que esto encaje totalmente Porque hay que asegurarse Que esto esté encajado 100% Esto es una forma de ponerlo, verdad La segunda forma de ponerlo Vamos a poner otra vez Esto para atrás, verdad Vamos a suponer Que nosotros no presionamos Este botón Nunca lo presionamos Entonces lo que Nos aseguramos Que tenga el hoyo que queremos Entonces la segunda forma De hacerlo es Venir A la cabina O sea Venimos a la cabina Y lo único que tenemos que hacer es Presionamos O sea Quitamos El freno Del contenedor Duramos Esperamos Cinco segundos Volvemos Y lo ponemos Cinco segundos más Y volvemos Y lo presionamos Eso lo que hace Es Que le mandamos aire A la parte de atrás Del camión Soltando El parqueo El freno Del parqueo Del contenedor Para que circule aire En la parte de atrás Del contenedor Entonces ahora Lo soltamos otra vez Y los pines Deberían estar para afuera Entonces lo que vamos A volver a hacer es Entonces lo que vamos A hacer es Vamos a balancear El camión Para adelante Y para atrás Para que el pin Encaje Totalmente Con eso el pin Debería estar Totalmente dentro Del hoyo Donde lo queremos Vamos a chequear Eso Y ya ven El pin El pin está totalmente Fuera Este uno Este es el otro Vamos a chequear Del otro lado Que tenemos que asegurarnos Ahí Ahí es En esta vaina Ok Tenemos que asegurarnos Que estén Los cuatro Fuera Entonces Aquí hay otro Y aquí está El número cuatro Y eso es todo Mi gente Así es que se mueven Los tendens Así es que se mueven Los tendens De los trailers Ok mi gente Ahora ya sabemos Cómo se mueven Los tendens Y por qué Se mueven Los tendens Si crees que este video Te fue útil Dale un me gusta Deja un comentario Sobre alguna pregunta Opinión o duda Y si crees que A alguna otra persona Le puede ser útil Este video Compártelo con esa persona Si no te has suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Así que Hasta la próxima Mi gente Fue un placer Adiós